Matita, mamito en una matita, matito Vamos a gozar, esta es una invitación Vamos a bailar, para todo bailador Vamos a gozar, y para ti mi negra Vamos a bailar, pa' que lo goces con sabor Vamos a gozar, la calitaranga Vamos a bailar, que bien que en sueca Vamos a gozar, rumba, rumba, rumba Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a gozar ¡Epa! Ahí Y con ustedes, el peredísimo Augusto Con mucho gusto De Cali Baila, mulata, el techo con esa mulata Baila, mulata, el techo con esa mulata Baila, mulata, el techo con esa mulata Baila, mulata, el techo con esa mulata